La escuela nunca me gustó Aún recuerdo aquellos tiempos de la prepa y han traído un billetón Desmadroso, desemorrolla, ni modo, es la vida de esos dos Y aquí andamos al millón, bien flacoso y malandrón Tengo rayas en el cuerpo que resaltan a donde quiera que voy El surcentro de Los Ángeles, mi casa es de donde vengo yo Un saludo a mis homeboys Historias tengo de a montón Para el master largo el cuento y anotar algo sin la supe de infuernos He apretado, le he librado dos, tres veces, pero Dios no me dejó Y de frente a la traición El niño es mi bendición La razón por la cual no tiró la toalla, no importa la situación El amuleto de las suertes, las familias siempre han sido su autor Los primos brincan en calor Hoy es de fiesta en Hollywood Cuando hay tiempo nos perdemos con modelos por ahí en el W Hay billetes, no es catimo, el presupuesto es puro Benjamin Azul Y el positivo es la actitud Para la chamba soy de acción Bien pendiente de todas las oficinas, todo está bajo control ¿Quién diría que algún día el compañero si me esquivas a mi cabrón Aquí seguimos, no me voy ¡Vamos! 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 ¡Vamos!